Hola, sí, sí, te digo a ti. ¿Sabías que un simple test podría salvarte la vida? Te presentamos el programa de cribado colorectal. Un programa sencillo y gratuito para detectar precozmente el cáncer de colon. Este se origina en la pared del intestino y desde ahí puede extenderse a otras partes del cuerpo. Algunos hábitos como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad son factores que aumentan el riesgo de padecerlo. El programa va dirigido a quienes tienen entre 50 y 69 años. Y si no formas parte de esta población, anima a las personas que te importan a hacerse el test. Participa y ayúdanos a prevenir este cáncer. Es muy sencillo. 1. A tu domicilio llega una carta con las instrucciones y una bolsita con un tubo para recoger una pequeña muestra de tus deposiciones. 2. Entrega la muestra en tu centro de salud sin necesidad de pedir cita, introduciéndola en una urna que haya la entrada. 3. Nuestros laboratorios la analizarán y en un plazo de 10 días tendrás el resultado. También lo podrás ver en tu carpeta de salud. Y si tienes cualquier duda, llama al teléfono gratuito 900 840 070 o escríbenos a prevencionccr arroba osakideza punto eus. Así de fácil. Ayúdanos a salvar vidas. La tuya, la de las personas que te importan. Participa.